La muestra percepción, la magia de los sentidos, invita a conocer cómo nuestros sentidos ayudan a captar y comprender el entorno y ampliar nuestra experiencia del mundo y de nosotros mismos. Me veía raro, como de otra forma, como que estaba torcido. Me veía más gorda, o si no más flaca, o si no con la cabeza grande, o con el cuello alto. Chistosa. Movimiento donde no hay movimiento. Imágenes que se distorsionan hasta crear otras imágenes. Sonidos que evocan sensaciones. Escuchaba como sonidos de animales. Era relajante. Ver con las manos. Me daba nervio porque eran muy distintas las texturas. Ve que una concha gigante. Primero lo toqué, después miré. Me provocaba mucha risa. Con este tipo de exposiciones van asociando un poquitito más. O sea, la práctica, de todas maneras, siempre hace mejor que la teoría. ¿Cómo somos? ¿Cómo eres realmente? ¿Cómo construimos el mundo con nuestros sentidos?